Inicio a este su espacio de noticias. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos como cada mañana a la primera línea de la información. Soy Claudia Mullinedo. Ya es martes, querida Nina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya va avanzando, ya va avanzando la semana. Claudia, gracias a todos los que están en casa o ya están trabajando porque sí, ya hoy tocó trabajar. Ni modo, así es que todo el ánimo del mundo. No se despeguen de la televisión. Tenemos muchísima información. Arráncate, mi querida Clau, con lo más importante. Así es, mi amor. En Oaxaca, elementos de la policía se vieron en la necesidad de derribar la puerta de entrada. La grieta de 40 metros de largo apareció de manera repentina en la unidad habitacional. Un incendio de una pipa en Nuevo León encendió las alertas. En esta ocasión fue... No hubo lesionados, tampoco personas. Arráncate, ya empezaron las negociaciones de la NFL. Habrá muchos... ...movencia libre que arranca el día de mañana. Entre ellos el de Joe Toney, a los jefes de Kansas City, el coreback Winston, también, que llega a los Santos de Nueva Orleans, renueva su contrato tras la salida de Drew Brees. Y también, por si fuera poco, Tampa Bay, los actuales campeones de la NFL ya blindaron una conexión única. Los detalles se los tenemos más adelante. Se recordarán que en una carta al Poder Judicial, el presidente López Obrador pidió investigar al juez que la semana pasada frenó la aplicación de la nueva ley en la industria eléctrica. Bueno, ayer el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respondió al presidente. Las voces de las distintas cúpulas en el poder no se hicieron esperar. Aquí tienen los detalles. América evidenció todos los errores que estaba teniendo el rebaño en esta temporada y, bueno, ya no es la única temporada, la verdad, la que llevan mal las chivas. Entonces, pues, ya llegaron al hoyo y es aquí donde ya empiezan a escalar para salir adelante. Se rumoraba que Ricardo Peláez había renunciado a su cargo, pero, pues, bueno, siempre fue un simple rumor. Salieron a desmentirlo, pero antes de hablar de las chivas hay que hablar sobre el partido de León y Necaxa, con el cual se terminó la jornada once del fútbol mexicano y, ¿qué creen?, se debe unir. Y, bueno, ahí como lo comentábamos, el tema de las chivas, toda la novela, toda la polémica que pasó el día de ayer cuando se juntó todo lo de la derrota del Clásico Nacional, hay que decirlo, Ricardo Peláez sigue en la dirección deportiva y también Víctor Manuel Bucetich seguirá en la dirección técnica. Pero en rueda de prensa se tocaron puntos bastante sensibles, así es que vamos a escucharlos. No esté comprometido, se puede ir de la institución y también si ellos no muestran los resultados que necesita o que requiere un equipo con la grandeza de las chivas, pues, también ellos se tendrán que ir. Me gustó la manera de hablar la verdad de Ricardo Peláez y de no justificar la derrota que tuvo el equipo en el Clásico Nacional. Pero, bueno, hasta aquí la primera parte de la sección deportiva. Nos vemos más adelante, Nina y Clau, regreso con ustedes, que tenemos que hablar de mi querido Barça y de mi querido Messi. Claro que es el momento de hacer un breve recorrido por la República Mexicana y justo ahora iniciamos en Cancún, Quintana Roo, porque hay muy buenas noticias para la economía y el turismo en medio de este fin de semana largo. Los detalles los tienes tu querida Fernanda Morales. Muy buen día. ...maravilloso, sin duda, para nuestro destino turístico más importante. Pero ahora nos vamos a Guanajuato contigo, querida Julia Brizuela, porque nos tienes detalles sobre la situación que está provocando indignación y no es para menos. ¿Qué fue lo que sucedió con la pequeña Viviana? Adelante. Querida Julia, lamentable, de verdad lamentable, la violencia contra los menores, lo decíamos hace unos instantes, y ojalá este sujeto pase el resto de su vida en la cárcel. Ahora vámonos a Guadalajara, porque en Jalisco está Franco González y nos tiene la crónica de un intento de suicidio. Buen día, querido Franco. Adelante con tu reporte. ...de la Cineteca Nacional. Hace 47 años, con el objetivo de preservar el patrimonio fílmico nacional y adentrarnos en el bagaje cultural, detalle internacional, nació precisamente la Cineteca Nacional. Pero hay que remontarnos a sus orígenes. Fue un 17 de enero de 1974. Aunque ustedes no lo crean, fue diseñada por el arquitecto mexicano y egresado de la UNAM, Manuel Rocha, quien supo combinar perfectamente la modernidad con la tradición local, no solo en esta, su obra maestra, sino en cada una de sus creaciones a lo largo de su carrera. Pero si hablamos de la Cineteca, también es importante destacar el trabajo de remodelación años más tarde en manos del mexicano Michel Roch King, quien a sus 43 años, en 2013 nos regaló la Cineteca Nacional del siglo XXI, es decir, la Cineteca tal cual hoy la conocemos. Lo que también hay que destacar es cuántos cineastas, desde la primera línea del séptimo arte, como Stanley Kubrick, como Luis Buñuel, como Tim Burton, no han dejado huella en la Catedral del Cine. ¿Cuántos? Aquí tiene un recuento. Cuando un partido es un partidazo, aunque sea del Barcelona, hablemos del Barça y de su icónico Messi, porque vaya que la hicieron. El Barça goleó como el América. Y a lo grande. Así es, la verdad es que dieron muy, muy buen partido ante el Huesca, ojalá si lo hubieran dado ante el París Saint-Germain, española. Y también tenemos que comentar que en este partido precisamente Leo Messi alcanzó a Xavi Hernández con 700. Fue el abierto mexicano de tenis en Acapulco y pudimos hablar con Estefano Cisipas, uno de los protagonistas y favoritos al título sobre su visita a México. Esto fue lo que respondió. En los días que quedan en el draft, o sea, van a ser muchísimos los jugadores que van a tener los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ojalá valga la pena, porque ya necesitamos, necesitamos título. No la tienen fácil, ¿eh? ¿Ya seem ready? Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ver la habilidad de este niño de siete años de playera de la Selección Mexicana. Hay que ir por la playera, sea como sea, siempre hay que apoyar a la Selección Mexicana. Y compartamos opiniones, les gustó o no, ahí tienen nuestras cuentas oficiales. Gracias por acompañarnos en una transmisión. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Andreina Andrade. Yo soy Ashley González. Nos vemos.